Dice así. A la entrada de un valle, en un desierto, donde nadie atravesaba ni se vía. Vi que con extrañeza nunca nacía, extremos de dolor con desconcierto. Ahora suelta el llanto al cielo abierto, ahora va rastreando por la vía. Camina, vuelve, para y todavía quedaba desmayado como muerto. Y fue que se apartó de su presencia, su amo, y no la hallaba, y esto siente. Mirad hasta donde llega el mal de ausencia. Movió mi a compasión ver su accidente. Díjele, lastimado, ten paciencia, que yo alcanzo razón y estoy ausente. Es precioso.